Me hice pasar por un jugador nuevo en este servidor de Minecraft. Cuando me encontré un jugador, me dijo que lo siguiera, que él me iba a mostrar su base. Una vez que llegamos, me tiró una armadura de diamante y luego me dijo que vaya hacia la zona de visitas. Al principio pensé que me iba a dar más cosas, pero no fue así. El chico me tiró hacia su trampa y terminé muriendo. Así que quería tomar venganza y terminé disfrazándome a una chica gamer. Cuando llegué a su casa, él estaba paseando un cerdito. Él me miró y parecía bastante contento y terminó matando al pobre cerdito. Nuevamente, me volvió a tirar una armadura de diamante y me dio bastantes cosas para que yo pueda empezar. Luego de eso, me dijo que me quedara en la base, que él se iba a ir a buscar unas cosas al Nether. Ahí fue cuando aproveché para hacerle la misma trampa que me hizo él. Luego de que él viniera del Nether, dio un paso hacia adelante y terminó cayendo y obviamente terminó muriendo. Deja tu like si te gustó mi venganza.